Los Yorubas, mito de origen. Miles de años después, la verdad sigue oculta. En su interesante libro, Las ciudades perdidas de África, Basil Davidson escribe, el, poblamiento del África continental durante los últimos 1500 años rara vez o nunca se produjo con los pueblos que se conocen hoy. En su mayor parte eran pueblos que han desaparecido de la memoria, o que permanecen allí solo bajo la apariencia de ancestros legendarios, hombres maravillosos con ojos brillantes y coraje inquebrantable que hace mucho tiempo abrieron un país desconocido, para aquellos que debían seguir y venir después. El origen del pueblo Yoruba sigue siendo hoy motivo de debate y controversia. Si bien se acepta comúnmente que su ciudad cuna fue Ife y que el padre ancestral fue Oduduba, abundan las diferencias. En cuanto a de dónde vino Oduduba, la ubicación real de la antigua Ife y la identidad tribal de los autóctonos de esta ciudad primordial. Por ejemplo, en el Corpus de Ifá, el sistema de adivinación Yoruba, se hacen referencias a siete ciudades distintas llamadas. Ife, mientras que también se creía que Oduduba había descendido del cielo en el séquito de la archidivinidad Yoruba, o Batala, el dios Yoruba de la creación. Hay varios relatos sobre este descenso y la fundación de la ciudad cuna Yoruba, la dispersión y eventual emigración de sectores de la raza Yoruba a tierras y territorios adyacentes. Como se puede deducir, la mayoría de estos relatos abordan aspectos del crecimiento y la civilización del pueblo Yoruba que hoy, Puebla Uyo, Ogun, Ondo, lagos y partes de los estados de Vendel y Kwera en Nigeria. Un relato recopilado y publicado por Harold Courlander en Tales of Yoruba God Sanderoes describe el asentamiento prehistórico de Ife. Ife, de hecho el mundo entero, era una desolada extensión pantanosa habitada por la diosa del mar, Olokun. Sobre el pantano estaba el cielo, el dominio de Olodumare el ser supremo, y una miríada de otras divinidades, entre las cuales se encontraba Norunmila, el dios de la sabiduría, también llamado Ifai considerado hijo de Olodumare, y Obatala, el sustituto de Olodumare. El primero en pensar en la idea de convertir el pantano de abajo en tierra fértil fue Obatala. Después de obtener el consentimiento de Olodumare, se acercó a Ifa en busca de consejo. Aprendió de él que sus planes podrían materializarse si descendía sobre una cadena de oro lo suficientemente larga como para llegar al pantano. Ifa también aprobó un terrón de tierra, una gallina blanca para esparcir la tierra y un gato negro como compañero. Obatala siguió estos detalles cuidadosamente, creó la tierra y la pobló moldeando con arcilla la especie humana. Luego los almacenó en cámaras secretas donde Olodumare podía darles vida. Cuando la tierra se hubo poblado, otras divinidades se interesaron por la vida terrenal y descendieron en masa. Incluido en este grupo posterior estaba Oduduba. Hay varias variantes de esta explicación, dependiendo la mayoría de las veces de aspectos que determinados narradores quieren subrayar por razones sociales y políticas, pero Joel Adedeji proporciona una respuesta directa en su ensayo, Folclore and Yoruba Drama, Obatala. Obatala. Asakas Stadi, reproducido en African Folclore de Richard Dawson. Dawson. El énfasis crucial aquí está en el desplazamiento de Obatala por Oduduba. En el relato de Adedeji, la historia de la creación se divide en dos partes. El primero concuerda con el relato dado anteriormente. El otro se puede resumir así, habiendo creado la tierra, Obatala informó a Olodumare. Satisfecho con el trabajo hasta el momento, Olodumare le confió la siguiente etapa de la creación. Equipó a Obatala con una bolsa especial, Ikbaigwa, y le ordenó que siguiera adelante y creara al hombre. Obatala, sin embargo, no realizó satisfactoriamente esta nueva tarea. Se cansó y tuvo sed mientras moldeaba seres humanos y buscó saciar su sed con vino de palma. En el proceso, se emborrachó y, desconcertado, empezó a crear inadaptados. Descontento, Olodumare le pidió a Oduduba que fuera y completara la tarea. Oduduba llegó y encontró a Obatala profundamente dormido. Con la ayuda del kit especial, Oduduba, comenzó a moldear al hombre y pronto pobló la tierra con su propia especie de seres humanos. Cuando Obatala despertó del sueño se produjo un agudo desacuerdo entre las dos divinidades. Esto provocó divisiones dentro de la ciudad. Las cosas no sanaron ni siquiera cuando las divinidades regresaron al cielo. Por ahora, sus leales por separado emprendieron la lucha por el ascendiente. Después de varias guerras civiles, el bando de Oduduba finalmente triunfó, desterrando a los seguidores de Obatala de la ciudad, se retiraron al bosque que rodeaba Ife y formaron un nuevo asentamiento llamado Igbo. Aquí se originó la notoria institución secreta Yoruba, el culto Oboni, para honrar la memoria de Obatala y ser un santuario protector para sus seguidores. Los Igbo también optan por acosar a los Ife saliendo contra ellos camuflados con máscaras de paja. Tal fue el éxito de este camuflaje en términos ordinarios que una mujer del mercado de Ife tuvo que aceptar, sacrificar su posesión más preciada al Esinmirin, un dios del río, para el paso seguro hacia la arboleda de los Igbo. Esta mujer, Moremi, detectó los secretos de los Igbo, regresó a Ife y dirigió al pueblo contra sus antiguos anfitriones cuando vinieron en otra incursión. Ife triunfó pero Moremi tuvo que ofrecer a su único hijo Ela a Esinmirin por las dulces canciones de victoria. Posteriormente trajo no solo la victoria sino también un acuerdo amistoso entre las comunidades en guerra. Los Igbo volvieron a vivir dentro de las murallas de la ciudad, mientras que con el tiempo varios príncipes Oduduba fundaron nuevos asentamientos, lo que llevó al crecimiento de otras ciudades y reinos Yoruba. El relato de Adedeji, respaldado en parte por Ife y las tradiciones orales, es una variante comúnmente aceptada. Estudiado en detalle, es ilustrativo de la fundación de la antigua Ife, su cultura y sus pueblos. En cierto modo, con autoridad, explica, por ejemplo, que los Igbo no son el actual pueblo Igbo del Este de Nigeria, como comúnmente se supone, sino que son los autóctonos creados directamente por Obatala. El hecho de que estas personas fueran los primeros pobladores de Ife desmiente adecuadamente el mito de que los Yoruba fueron los primeros pobladores de Ife. En el Ife-Ife moderno, se arroja mucha más luz sobre esto mediante un relato que nombra a los habitantes. Originales del antiguo Ife como seguidores de Akboniregun, un prodigioso herrero y hechicero. Cuando llegó Oduduba, se encontró con Akboniregun en la fragua y juntos hicieron un juramento de lealtad que ha durado hasta el día de hoy. ¿Podría esta referencia a Akboniregun y su forja ser una referencia a Ogun, el dios Yoruba del hierro y patrón de todos los trabajadores del metal? El relato no dice nada al respecto, pero sostiene que Oduduba descendió a Oqueora, una ladera de Ife. En compañía de otros aventureros celestiales que más tarde lucharían constantemente consigo mismos en un intento por la hegemonía individual. Algunos de estos dioses como Ogun, Obatala y Orunmila se alejarían más tarde de Ife para adoptar nuevos hogares. Ogun adoptó a Ire, Obatala se convirtió en el dios patrón en Ede y Orunmila es a menudo descrito como el hombre bajo y oscuro de las colinas de Igeti. ¿Cuál es la validez de estas diversas cuentas tradicionales? ¿Cuánto valor podemos dar a sus afirmaciones y contrademandas? ¿Quiénes, quiénes son realmente los Yoruba, Yoruba, los descendientes de los dioses? ¿Quién fundó la ciudad Kuna, algunos colonos anteriores no Yoruba o Duduba? Estas son algunas de las preguntas que todavía surgen a pesar de los relatos antiguos. Y varios historiadores han intentado encontrarle respuestas. Basil Davidsson sostiene que los antepasados Yoruba eran un grupo de exiliados del cercano oriente de cualquiera de los antiguos centros de la civilización africana en Kus, Meroe y Egipto. Las inferencias migratorias y la interpenetración cultural, sostiene Davidsson, tienden a sugerir que los Yoruba no emigraron en masa sino que cruzaron la vasta y desalentadora barrera de bosques vírgenes, caudalosos ríos y colinas en oleadas sucesivas. Basándose en las contribuciones de Bernard Fack y Leo Frobenius, Davidsson muestra que existen conexiones entre los Yoruba y el pueblo del cercano oriente en términos de similitudes en el sistema de realeza, la naturaleza y el culto a los antepasados, las obras de arte, arte, especialmente el antiguo arte de ife de fundición de bronce mediante el método de la cera perdida. Al señalar que Sango y Ogum podrían ser variantes de algunos dioses egipcios, Davidsson señala que ciertos tótems del culto Yoruba, el, el carnero y la serpiente, serpiente, también eran bastante comunes en los antiguos reinos de oriente. En The African Past, Davidsson reimprime las opiniones de algunos eruditos eminentes sobre el origen de los Yoruba. Para Frank Willey, los bronces de los Yoruba que fueron ejecutados en un estilo naturalista, podrían fecharse entre el 900 a.C. y el 200 d.C. y, por lo tanto, proporcionan una idea útil sobre él. Surgimiento de la raza Yoruba Lamentablemente, los mejores de estos bronces adornan hoy los museos británicos como resultado del colonialismo y el saqueo deliberado de artefactos africanos por parte de agentes coloniales, blancos y negros, cuatristas y eruditos europeos. Frank Willey señala, la civilización Yoruba parece ser el resultado de una pequeña clase gobernante intrusiva, que trae ideas del exterior, con una población indígena altamente artística. El patrón social resultante parece haber tenido cierta semejanza con el de las ciudades-estado de la antigua Grecia. Si bien la visión de Willey es esencialmente típica de la mentalidad europea al aducir fuentes europeas de la civilización africana, también sugiere una ruta migratoria a través del este. Si Willey considera probable que la antigua Grecia sea el punto de partida de los Yoruba, el sultán Mohamed Bello, 17791837, localiza el hogar ancestral de los Yoruba en Irak, afirmando que los antepasados ancestrales de ellos son Bani Canaan y Nimrod. El apellido aparece en tiempos bíblicos como el primer gran conquistador del mundo. Gen 10, 8, Nimrod era hijo de Cus, uno de los cuatro hijos de Cam. Los otros hijos de Cam fueron Egipto, Libia y Canaán. El propio Cam era hijo de Noé, el patriarca judío cuyos descendientes poblaron la tierra después del diluvio. La Biblia tiene esto que decir acerca de Nimrod, con la ayuda del Señor, fue un gran cazador, y por eso la gente dice, que el Señor te haga un cazador tan grande como Nimrod. Al principio su reino incluía Babilonia, Erechiacca, los tres en Babilonia. De aquella tierra salió a Siria y edificó las ciudades de Nínive, Rehobotir, Kala y Resen, que está entre Nínive y la gran ciudad de Kala. Gen 10, 912. ¿Podría estar refiriéndose el sultán Bello a este mismo Nimrod? Dice el sultán, el pueblo Yoruba desciende de los Bani Canaan y de los parientes de Nimrod. Ahora bien, la razón por la que se establecieron en el oeste según lo que se nos dice es que ya Rubinatan los expulsó de Irak hacia el oeste y viajaron entre Misriabas hasta llegar a Yoruba. Sucedió que dejaron una parte de su gente en cada país por el que pasaban. Se dice que los sudaneses que viven en las colinas son todos parientes, así también el pueblo de Yauri es pariente suyo. Al lado del mito del origen Ausa, el relato de Bello explica la curiosa lista de los Yoruba entre los estados Banza-Ausa. Otros son Zanfara, Kebi, Wari, Yauri, Nupe y Kwararafa. Estos estados quedaron bajo el control político de los siete príncipes Ausa nacidos del hijo de Bayigda, Bagu. Se dice que el propio Bayigda es de Bagdad. El relato de Bello también puede explicar o, mejor, aludir a la fundación de otras ciudades-estado Yoruba, la incursión de los Yoruba en áreas hasta entonces dominadas por otros pueblos. Como cuestión de interés, verifique si, aparte de las marcas tribales y ciertas afinidades culturales entre los Yoruba y algunos estados Ausa como Gogoviri y Kukaba, existen relaciones lingüísticas definidas. George Merdach en su libro África, su gente y su cultura parece no creerlo así. Afirma que la lengua Yoruba pertenece al tronco lingüístico nigrítico y a la subfamilia Kuake también. Incluye a Edo, Ivo, Kru, Nupe y Tui, mientras que el lingüista Joseph Grenberg clasifica la lengua Ausa en la familia de lenguas del Chad, es decir, lenguas habladas principalmente en la cuenca del Chad. Pero esto no implica que el relato de Bello sea falso o que los Yoruba no puedan compartir el mismo. Linaje ancestral con los Ausa. En el mundo del mito, nada es demasiado extraordinario. Incluso cuando los contornos históricos o parahistóricos se han desvanecido con el paso de los años, mejor dicho, de los eones, quizás lo más curioso es que el relato del sultán está respaldado en líneas generales por la autorizada. Samuel Johnson, el venerado erudito e historiador Yoruba, escribió, se dice que los Yorubas surgieron de la Murudu, uno de los reyes de la Meca, cuyos descendientes fueron, o Duduba, el antepasado de los Yorubas, los reyes de Gogoviri y de los Kukaba, dos tribus en el país Ausa. Se desconoce en qué periodo reinó la Murudu, pero por los relatos dados sobre la revolución entre sus descendientes y su dispersión, parece haber sido un tiempo considerable después de Mahoma. En un panfleto escrito por un erudito y folclorista moderno de Ife, el Odol de Atobase de Ife, jefe M. Fabnunmi, se presenta a la Murudu como la corrupción de Nimrod y se argumenta que el antiguo Ife no es simplemente la cuna de los Yoruba, sino también del mundo entero. Basándose en la etimología popular de nombres como Edena, Ikwaitapá, Oranfe, Oduduba, la Murudu, Moremi, Ela, Oranmiyan y en la evidencia de algunos sitios históricos, aunque supuestamente prehistóricos, en Ife. Este importante y erudito jefe tradicional rastrea el comienzo de Ife. Como la humilde ciudad en la que comenzó la vida en la Tierra, el relato de la dispersión de las razas es similar en contexto a la historia bíblica de la Torre de Babilonia. Gen 11, 1-9, en una versión literaria de este relato, Corlander en Tales of Yoruba Gads. Ander Oes vuelve a contar una historia de avaricia y egoísmo humanos, mostrando que la dispersión de Ife se debió principalmente a los apetitos insaciables, hábitos corruptos y civilización degenerativa de los habitantes. Sin embargo, debemos volver al relato de Johnson, especialmente a su referencia a la Meca y el Islam. De alguna manera importante, aunque oscura, el relato de Johnson se hace eco del de Bello y durante aproximadamente medio siglo sus puntos de vista prevalecieron. Pero hoy la situación ha cambiado principalmente debido a estudios recientes de Ife, nuevas piezas de evidencia arqueológica y mucha reescritura de la historia yoruba basada en estos y otros hallazgos. Un buen representante de esta última tendencia es el profesor Saburi Biobacú. Escribió, En nuestra búsqueda de los orígenes de los yoruba debemos echar un vistazo al reino de Meroe. Los propios yoruba modernos suelen confundir el cercano oriente con Arabia y, debido al prestigio del Islam, sitúan su propio origen en la Meca. El lugar probable es el Alto Egipto en lugar del Yemen. Es casi seguro que las migraciones yoruba desde el cercano oriente ocurrieron entre 600 y 1000 de celos yoruba no emigraron de sus hogares originales en un éxodo masivo. Pero, en sucesivos ondas que pueden agruparse en dos ondas principales con un intervalo de unos 300 años entre ellas, podrían las dos oleadas principales de Biobacú ser una referencia al surgimiento de Obatalay Yoduduba en la historia yoruba, ¿podrían ser los hogares originales de los yoruba alguna de aquellas ciudades fundadas por el bíblico Nimrod? Ciertamente, se deben realizar muchas más investigaciones para sondear los inicios de los yoruba. Sin embargo, si nota una finalidad en el tono de la cita anterior, tenga en cuenta que el resumen de Biobacú es tan discutible como cualquier otro, que el origen de los yoruba está envuelto en mitos y controversias. Hay proclamaciones ruidosas aquí y allá, incluso afirmaciones y contrademandas altisonantes. Pero en el choque de varios mitos y perspectivas históricas, se puede reconocer un esquema firme, los yoruba piensan principalmente que son descendientes de dioses, nacidos de la unión extraordinaria de la tierra y el cielo. Su memoria tribal no suele dirigirse a Irak o Canaán, a Arabia o Meroe, sino esencialmente a una descendencia primitiva de los dioses, a la fundación de la antigua Ife y a las sucesivas emigraciones desde allí. Sí, como sostienen hoy muchos folcloristas, el mito es el núcleo de la verdad histórica. Entonces el mito yoruba del origen es un pasaje seguro aunque turbio a la génesis de un pueblo ilustre, que en tiempos primitivos no sólo estuvo cerca sino que incluso compartió afinidad con lo sobrenatural, lo inimaginable e insondable. Si aspectos de su cultura encuentran similitudes con la cultura de otros pueblos y lugares, no es simplemente que derivaron de estos pueblos o emigraron de estas áreas, sino un cierto testimonio de la diversidad de su arte e instituciones, de la interpenetración de sus culturas. Valores culturales dinámicos Dejemos que la historia siga adelante en su búsqueda de tiestos hundidos y ruinas antiguas. El mito ha proporcionado a los yoruba una identidad tribal genuina multifacética y omnicomprensiva, amenazada por políticas disruptivas, luchas entre facciones y disputas fronterizas. Esta identidad sigue hoy en gran medida intacta y, cuando la necesidad lo exige, rápidamente se convierte en el punto de reunión de los yoruba en la política multitribal de la Nigeria moderna.